Para hablar de mí, te sobra lengua, para ser como yo, te faltan muchos huevos. No, 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 no. Porque puedo, porque tengo mi dinero, no presumo y no tomo pendejada. No, no, no. No, no, no. Yo primero, yo primero. Se lo tomo así, dale, ve. Pásale, pero, pásale. Ay, dale, qué bonito, dale, sonríe, dale, ve. Soy del mero Apachingán, lo digo y lo afirmo. El fuego donde me crié cuando yo era un niño. Pero hoy que ya he crecido, los recuerdos siguen vivos. Y en el norte ando ripando macizo. Trabajando sin parar, buscando aquel lugar, que la cima donde yo quiero llegar. Yo soy un hombre de campo, lo digo y lo afirmo. De tanto que yo he luchado, pues mucho he aprendido. Ahora tengo mis negocios en mi empresa. Soy la pieza número uno y estoy pa' lo que te ofrezca. Traigo sangre michoacana por mis padres y a la mala. Si me juegas, nunca vives pa' gozarla. ¡Ánimo, primo! Bien. ¡Gracias! Un mamá en Torres. Un mamá en Torres. Un mamá en Torres. Un mamá en Torres y el revital. Y desde el final. ¿Aca? ¡Que bien! ¡Adesentirse, por qué! Ya, hubo el tiempo y ya. ¡Oh, nos estáis viendo el otro! Sí. ¿Déjate? Dice, dejate. ¡Dejate! ¡Si! Por eso, y dice. Corte, en el norte. ¡Máble! Ok, dice que también, ella quiere que le deje a mí. ¡Tambí le dejo! Dejate, déjate. Son de estos queridos que te matan sin pesado y empiro Si sufriete ¡Feliz! ¡Fuel viaje! ¡Feliz! 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 ¿Para el parejón? ¡Feliz! Déjeme, porque no sé... ¿Dónde tienes la cámara? ¿Dónde tienes la cámara? Aquí está. Ya está. Ah, ¿sabes? Gracias. 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 ¡Ven, se va bien, gracias! Oye, Andrés. Te canto con una bicicleta porque traigo bicicleta. Y Karen... ¡Bum! Te canto con una bicicleta porque traigo bicicleta. ¡Feliz! ¿Qué dijo? ¡Gracias! 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 ¡Venimos a almorzar, a comer! Esto es lo que nos vamos a echar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.